Sin más vueltas seguimos a full con las reacciones rápidas Como pueden recordar La última transmisión de Twitch quedaron muchas canciones pendientes También de la anterior sobre todo Así que la idea es esa gente, los que estuvieron en el stream Dejaron sus sugerencias Y llegaba a grabar, lo grababa Y si no directamente como ahora En un momento libre del día estar grabando a full Y bueno, tengo una lista increíble Que quiero priorizar eso, ¿no? ¿Y por qué quiero priorizar eso y no lo otro? Son los que estuvieron ahí en vivo apoyando, dando el aguante Estando acá para poder crecer también desde la otra plataforma Y todo así, sinceramente gente Yo no tengo drama porque creo que es lo que se debe directamente Y esta es mi manera también De agradecer siempre por la buena onda Así que gente, ahora sin más vueltas Vamos con Los Jaivas, Canción del Sur A ver qué nos espera con el mejor grupo del mundo Gente, vamos ya colocando esto Lo vamos a frenar Maximizamos la pantalla Y veamos qué nos espera con Los Jaivas, Canción del Sur Ok Ok Con todo el alma Dulzura mía Como una luna Por la garganta Quieres salir Quieres grabar Como una canción Tanta ansiedad Que hermoso ambiente genera esto, ¿eh? Con un orgullo También se va Que pianista, papá Quieres estar Quieres Chieres Quieres Con más intensidad, ¿no? Es una caricia al alma esto. Yo, de tu calor, noches y luces, traen la voz del firmamento. La cordillera, alta me espera. Que voz, la puta madre. Sobre las nubes de luz, fue el aliento. 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 Sobre las nubes de luz. 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 Sobre las nubes de luz, fue el aliento. ¡Gracias! Uy, qué buen sonido, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Qué maestros! Muy bien, por favor. No, no, que no termine, gente. No, no, no. Un cachito más quería nada más. Un cachito más, un poquito más te pedí nada más. ¡Qué locura! Es una canción majestuosa. Esto ya directamente es una obra maestra, gente. Ya nos tienen acostumbrados los legendarios Jaivas, con su magnificencia de música tan perfectos, tan elegantes, tan únicos sobre todo. Los Jaivas tienen esa magia tan única de hacerte conectar con tus raíces directamente, ¿no? Lo que somos, de dónde venimos. Crear que es el único grupo que se le puede decir que es la tierra andante directamente. Son únicos, son extremadamente geniales. Todo tan perfecto en lo sonoro. Esto me imagino que debe ser de los 70, si no me equivoco, por ahí o 80. No, me parece que esto debe ser más de los 70, ¿no? Por cómo se escucha todo. Muy, muy adelantado sobre todo, ¿eh? Y hablar de la inteligencia musical que tiene esto. Son muy enormes, realmente. Y no por nada yo les digo que son y serán siempre el mejor grupo del mundo. Vas a ver a otros como los Jaivas. Te puede gustar, no te puede gustar, que esto, que lo otro. Pero nunca vas a ver un grupo como los Jaivas, realmente. La línea de bajo me llevó a la estratosfera directamente, gente. Y el pianista, ni hablar. Realmente todos hacen un laburo increíble, ¿no? Pero realmente entre estos dos, y bueno, la voz, ¿qué se puede decir? La voz impresionante. Como siempre, no sé, gente. Realmente una bestia esta banda. Me encanta cada vez que llegan y poder reaccionarlos. Me pone contento porque más conozco su música y más me enamoro. No por nada. Y reafirmo, ¿eh? Lo reafirmo que es y será el mejor grupo del mundo, realmente. Qué mejor cosa, ¿no? Que decir el mejor grupo del mundo está en Chile, ¿no? Directamente, pero también ya los Jaivas son latinoamericanos directamente. Son directamente nuestro orgullo, directamente. Y sinceramente, feliz, feliz realmente de estar conociendo más y más. Así que, nada más que decir, gente, lo voy dejando hasta acá. Espero que lo hayan disfrutado conmigo. Yo volé, volé con cada esencia, volé con cada acorde, volé con cada slide. Es que la guitarra también, loco. No, sin palabras, gente. No hay palabras cuando tenés que escuchar a esto. Simplemente ponete esto, ponete esto realmente. Ponete auriculares, lo que sea. Pero ponételo, conectalo a tu oído y volá. Volá porque estos hombres hacen una magia única. Única y no lo vas a ver en otro grupo. Ni Pink Floyd ni nada. Los Jaivas, papá. Así que, nada más que decir, amigos. Lo voy dejando hasta acá. Espero que lo hayan disfrutado conmigo. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden suscribirse, darle like si les gustó. Y déjenme más canciones de Los Jaivas, por supuesto. Nos vemos, amigos, en la próxima reacción. Chau, chau.